Así es? Cuidado, ahí está. Por ahí, ¿qué es? ¿Eso? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! 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 Así es, sí. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Esto se va a ir de las manos. Si golpea arriba, cambio. Si le da el pecho que se cambie. Si se le da el pecho, se cambia. ¡Vamos! 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 ¿Te habéis tirado dos? Gracias. ¿Te has tirado? Sí. ¡Vamos! ¡Han,an! ¡Aaaah! No al final. ¡Ya haces! ¡Lo que se ha caído solo! ¡Oye! ¡Lo ha quedado! ¡Oye! Dani, que sepa que lo voy a repetir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.